¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, entonces lo vamos a empujar ¡Empuja mierda Jir! ¡Empuja! ¡Empuja! Y listo Y ven, automáticamente La armadura de ahí O sea, el hombre con armadura Ya se movió para atrás, solo Y ahora tocamos el botoncito Nos va a pasar como la otra vez Que nos hicimos de veneno Y bien, ahora lo que vamos a hacer Es activar los dos soles Porque es lo que dijo Este solecito de aquí Y conseguimos la máscara Y así está La primera máscara, creo No ¡Oh Dios mío! ¡Richard! ¿Qué pasó, buen hombre? ¿Qué pasó? ¡Estás muerto! ¡Empuja mierda Jir! Este todo el lugar Es una zona de matrimonio ¡Ah! ¡Hay monstruos! ¡No jodas! ¡Richard! ¡Solo son! ¡Están muertos! ¡Ah! ¡Empuja mierda! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡La serpiente! ¡Tiene que ser poesonoso! ¡Poesonoso! ¡Richard! Es el que nos va a ayudar Para matar a la serpiente Aunque No le iba tan bien Que digamos No me preocupes ¡No me preocupes, Richard! Y iré por Por tu ayuda Por ayuda Muy bien ¿Dónde estaba ese bravo? Ah no, espera Ah no, aquí está Ya, perfecto ¡Corre! Muy bien, aquí tenemos la cura Así que vamos para allá ¡Puta madre! En serio, no joda Acabo de llegar Acabo de hacer lo más pronto posible Y me encuentro que Richard está muerto Pero el amor de Dios Y me sacrifique corriendo Muy bien Entonces ya tenemos a Richard muerto Ahora la partitura del piano Que debe estar aquí Ah ya, perfecto Entonces ahora sí Vamos a ver el otro secreto A ver, vamos a hacer lo siguiente Ahora ahí tenemos ya el cuadro El primer cuadro Es el cuadro Creo que de madera Pero vamos a cambiarlo por el de oro Y aquí está Nuestro queridísimo piano Donde tocaremos De Mon Lai Sonata Pero me acuerdo Que tengo que mover A algún Laquel Parece No, no No, parece bien Vamos a comprobar Pero no, no había nada Me acuerdo que aquí estaba Creo que también había una cura Ah, espera Solo está el libro este De música Entonces tenemos que Esto combinarlo Para poder Tocar la canción De Mon Lai Sonata De una sinfonía De Beethoven Muy, muy, muy linda Aquí la conocí Aquí me encantó Las sinfonías O sea Sé tener curiosidad Y por eso es que Algunas veces Como que sí me agradaron Algunas Bien Y aquí está El aclamadísimo El mejor De los De las aperturas Y voilà Una vez que hemos abierto Esta puerta Aquí está Macolor Escudo dorado Entonces lo que vamos a hacer Es cambiarlo Eh Si nada más No acuerdo Ok Ah, pero espera Hay algo ahí al lado Creo que son balas No es un libro Diario de Trevor Ya ha pasado once días Desde que llegué a la finca Y aún no me explicó Qué es lo que ha pasado Un tipo Con pata blanca Me dejó Un pequeño plato De carne Y me dijo Chucha madre Plato de carne Pobrecito Sujeto Seguro es como Que ya soy zombi Entonces ya Pues de una Me como la carne Las personas Bla 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 Jessica Lisa Rezo por que estén a salvo Ah, ya lo entiendo A futuro vamos a conocer A una persona Se llama Lisa Una Una Pobre Que ha sufrido demasiado No nos va a cagar la vida Creo que está pronto La verdad No me acuerdo bien Mi tío fue hospitalizada Tres días antes Jessica y Lisa Llevan a visitarla Y ya Un momento acabó De acomodar mi diario Justo cuando me Esté en maillé Recuerdo que la No, puta madre Rezo por que mi familia Esté bien Me temo De escapar De la mansión No será tan fácil Tengo que superar Todos los obstáculos Bueno Pobre sujeto Debe estar muerto Y aquí está El gran emblema De oro O escudo De oro Del carne Este es el Típico Secreto Que tienes que resolver Pero aquí no es tan difícil Así que Solo dejamos el escudo Y Aquí estamos De Perfecta Muy bien ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos el escudo Tenemos que ir a cambiar El escudo Creo que sí me acuerdo Para que Se puedan abrir Las puertas del reloj Y así Conseguir otras llaves Dejaremos aquí El escudo O el emblema dorado Está adentro Y ahora Debe moverse Bocas Se abrió las puertillas Y ahora Lo que vamos a hacer Es cambiar Estos Estos ¿Cómo se llamaban? Pero No me acuerdo Tiene un nombre Específico Pero no recuerdo Cuál era el nombre Búscalo en internet Lo intento así Manivelas Manivelas De reloj Si creo que es así Muy bien Tenemos que fijarnos Muy bien En el cuadro De al lado Aunque Siempre este secreto Va a ser el mismo Para todos los juegos De la línea volviendo ¿Qué era la otra? A ver Déjenme acordarme bien Por eso que era Todo Uno arriba Y otro abajo Vamos a moverlo Creo que es aquí O era al revés Vamos a ver Si aquí pasó Ah Sirvió Ya sí Entonces El largo arriba Y el cortito abajo Y aquí El reloj se mueve De una forma Tan mágica Y aquí Estaban las llaves De menos secreto Para una llave Por el amor De Dios ¿Quién guarda Una llave Atrás de un reloj De pared? O sea No Muy bien Parece que Esas llaves De abrir la puerta Para pelear con la serpiente Pero era muy difícil Y la verdad Es que me da un poquito De miedo Porque si te echaba veneno Este serpiente Lo que hacía Era Ponerte madre Como a Richard Y necesitaba plantas azules Y no creo que haya plantas azules O sea No había visto plantas azules Muy bien Antes de coger Este El El La La Este No era bueno Súnteme Corre 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 Estuvo cerca Bien 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 A ver Lo que necesito Es El otro Acá La La máscara Que está aquí A ver Si ya me acuerdo Y para ello Lo que necesitaba saber Era Saber Los Los colores De la pintura Que había un cuadro Me acuerdo Me acuerdo Que Funcionaba Más o menos Así Eran No sé si eran Dos cuadros De los que había Que tocar Interruptor O eran tres Está vuelto Verde Vamos Intentemos ver Si es que puedo hacerlo Yo solo Si en necesidad De Consultar Con la pintura Esto Ah no espera Son tres Verde Púrpura Y tomate Ah pero que chuchos Esperemos que pase Ah mira Los cuervos Chucha madre Los cuervos Bien Lo que hicimos fue Salir Y otra vez Volver Y esta vez Como ya sé Los colores Entonces Vamos a Aplastar Cada cuadro Para ver Que color sale Aquí tenemos Un naranjado Ahí Era un collar Creo Me confundí Este rojizo Así que no hay problema Hay que volver a pulsarlo Está bien Lo anterior creo que era un collar Ya lo voy a ver Una corona Interruptor Sí Se volvió Anaranjado También Aquí está el problema Hay un interruptor A ver Estoy confundido Vamos Que te hiciera Otro cuadro Era un collar Lo que me acuerdo Estoy seguro Creo que sí Era este Era este Ya me acordé Este de aquí Vamos a apagarlo Para que luego No desperte los cuervos Bien Aquí tenemos Tres pinturas No Son tres ventanas Parecen Tipo como De las cátedras Así Bien verde Sí Está bien Verde Esta es Roja Esta Morada Perfecto Entonces Veamos Una opción necesaria Bueno Pero ya aplasté Ah Blanco No necesitamos Blanco Debe funcionar Espero que no Desperte los cuervos De esto Ah Sabría Perfecto Bien Entonces Sería bien Y ahí tenemos La siguiente Máscara Así que La vamos a agarrar Y también Podemos Abrir La siguiente Puerta Máscara Sin rostro Esta puerta Se podría Se podría Abrir Vamos a otros Ok Aquí va Vamos a Buscar un Tocino Lanzagranadas Que Era muy Necesario Para matar A los enemigos En especial A esa culebra Idiota Y a otro Zombie Que tenía Algo No me acuerdo Bien De las máscaras Y también Aquí les voy a agregar Un easter egg Mío Resulta que Aquí cuando yo era Pequeña Me acuerdo Estaba en el colegio Este tipo Cuando jugué Por primera vez De este juego En el entiendo Wii Y yo recuerdo Que Forest Ya está muerto Era el que Me mataba más Seguido O sea No podía Pasar este nivel Y no sé Por qué Pero o sea El tipo Era como Que vida eterna Y tantas veces Me mató Que decidí Tomar su nombre O sea Este fue Uno de los primeros Ejemplares En los que yo Tomé Este nombre Y también Otra más Que contaré En otra ocasión Pues en honor Al Forest Podrán ver Está muerto Pero ya van a ver Que se pone Esto peor No tengo La escopeta Pero no importa Porque tengo El lanzagranadas Y eso es También había Algo aquí Pero antes Quiero Cargarle Porque se va a Despertar Ya van a ver Como se desplete Aquí tenemos Dos curas Qué bien Pero no No necesito Me he salido Con nada Entonces Ok Lo maté Así de Lo maté Bien Hay algo Que más No me fijé En esto Aquí hay un ascensor Pero también Estoy buscando Creo que también Me fijé Una bien La puerta Y creo Que necesito Otras llaves O Veamos Intentamos A ver Que podamos Usar nuestras Laves Porque ya De las llaves Tenemos Como un montón De llaves Ahí En la mano Y sí Laves De la mansión Ya no me sirve Para nada Ah Será Que Era la última Puerta Todo Veamos Que hay Por aquí Esto se ha dado Por dentro Ah Espera Un cuchillo Comida Comida Desperdiciada Yo de ayer Me cocinaría Algo No sé Un poquito De carne Tal vez Para saciar El momento Las de gusanos Ya pues Comete Mi voz Ay no Joder Está muerto No se va a levantar No hay energía De botón A ver si se oye Parece que Tengo que activar Yo estoy seguro Que tengo que activar Algún ascensor O algún interruptor O alguna vaina Para poder subir Bien Volvamos Y ¿Qué hora? ¿Qué diablos? Va a pasar ahora Esto no me acuerdo ¿Qué va a pasar ahora? La verdad que es un zombie La verdad que es un zombie Eh Vamos a No me sirve Es para nada Él es demasiado sencillo De matar Pero no quiero gastar Mis balas Así que Espera 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 Que chiquil Está lenta Ay no Este tipo no se desmayó Mata la vuelta Jir Corre Corre Jir Sigue 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 No te quedes Aléjate 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 Muchos cuermos Tienen harto Están en todo momento En todo sitio Puta madre Tengo unas aranadas Así que los voy a matar A ver ¿Qué te pasa? Ah Puta madre Puta madre No 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 Corre Corre Jir Corre Te van a morrer Te van a morrer Te van a morrer Te van a matar Aléjate 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 A ver Ahora que tengo nuevas llaves Lo he probado con estas puertas Es cierto que si me olvido Ah y aquí está la llave de armadura Perfecto A ver Esta parte de aquí Si no me acuerdo para nada De qué es lo que había Y qué es lo que sucedía Muy bien Muy bien Muy bien Qué había aquí No recuerdo Un cuarto Muy bien Un cuarto Estamos progresando No tengo espacio Paso No, no necesito Por ahora Tengo locura Y unas aranadas Así que No es tan necesario Por ahora Tenemos aquí También para guardar la partida Una cinta De máquina de escribir Algo ahí Ah Una planta Bueno Eso sí tal vez Y Aunque tenga bien La vida Vamos Que si es que Puedo pasar del límite Y ser más poderoso Qué así De morir Bien Estamos aquí Y Ah Este ya claro Aquí había un puzzle Me acuerdo Súper divertido Eh Este Este Ganchito De tranzuelo Lo cogemos Y tenemos que Unirla con Un animalito Y ponerla en la verdadera Posición que es Porque estaba mal puesto Aquí hay una carta En su interior Eh Haberme intentado sobrevivir No puede volver a verla Pero mis esfuerzos Solo van a trazar La adrenalina Estoy infectado Y no hay cura Mi amor por ti Ah Qué bonito Se entre uno Entre uno Se entre el sueño Eterno ¿Cómo sabe que va a morir? ¿Qué? 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 Ay Me lleva el diablo Me olvidé Chucha Tu madre Tengo que otra vez Lo bueno es que el baúl Está cerca de mí Así que No hay problema Vamos a hacer lo que Tenemos que hacer Desde un principio Muy bien Vamos a coger Este bichito bonito Y lo vamos A combinar Con el anzuelo Una colección de insectos Ah Sí Bla 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 No No quiero Pero aplastaré Y vamos a unirlo ¿No? Combinar Combinar Ok Listo Ahora necesitamos coger El otro El otro insecto Que había En el cuadro No 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 Una avispa Ay Esta avispara Bien estúpida Dios mío Supone que son animales Dissecados Pero no Ya vamos a ver por qué Bien Ahora cambiaremos De posición Bueno Es que ya hemos combinado Entonces lo que tenemos que hacer Es poner Este animalito Y ahí están Todos tienen Todos están ahí Bien bonitos De familia Ay carajo Supone que estaba muerto el insecto Pero no Ay Sí Tienes un arma Por el amor de Dios Tienes un arma Va a ser una niña ¿Estás listo baby? Toma Ok Bien Ahora vamos a coger Este talismán Me acuerdo Que se llamaba Así Y quiero pasar aquí Pero me da mucho miedo Este zombie Está vivo Creo Ay Está vivo Ay Se corrió Corre 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 Vamos Uff Estuvo demasiado cerca Eso Esos tipos de ahí Cuando ya estás Ya prácticamente Caído Te atacan full rápido Y te matan De donde De aquí De cerrar Un casco ¿Dónde está esa? No me acuerdo Bien Ahora ha sido Obtemible Falta la última máscara Así que tenemos que matar A esa serpiente Ahí Espera Eh Tenemos que matar A esa serpiente Y por Para ello Vamos a volver a visitar Richard A Richard Que Empate Es Cero Menos ¿No? Porque si no Va a ser como el forest Que nos va a matar En algún momento Ahí Está bien La serpiente No recuerdo Es que hay dos fases De la serpiente Porque uno Ay Coder Chucha Es cierto que no le maté A ese tipo Ay Códete Miércoles Maldito Bueno Como les iba diciendo La serpiente Tiene dos fases Primero esta Y creo que no es necesario Matarla La verdad No me acuerdo Intentemos de aquí Porque Puedo salir Tranquilamente Coger la máscara No hay algo Yo tengo Pobieras Es lo único De lo que más Me da miedo Todo lo Yo lo veo De lejos Me da Un terror Aquí está La máscara Máscara sin rostro Bien Para correr Si no es necesario Moldar de la verdad Porque va a volver Y existe Muchos síntomas De notar Casi me olvidé Tenemos que hacer Algo Es un momento Muy importante Y también Fácil de hacerlo Es poner Este Un veneno Para unas plantas De aquí Pero antes De cierta Me olvidé De esta puertilla Aquí estaba Me acuerdo Exactamente Estaba Para poder cambiarlo El muro ese Que se iba a caer En nuestra cabeza Recuerdan Y Barry nos salvó Pues aquí está Encontré Baterías Y ahí está La escopeta Para que lo vean Una escopeta Que no sirve Para nada Está rota Si no lo notan Está estropeada Pero no No necesitamos Porque en serio No vamos a hacer Para nada Tenemos una escopeta buena Y esa no Ni siquiera dispara Ya tengo esto Pero no No voy a cogerlo Porque por si acaso Encuentro plantas Ahí Y me va a servir Mucho eso Muy bien Ahora sí Lo que íbamos Era Hasta A este A una Una mini jardinería Donde estaba La máscara Ah ya Estaban casi todas Las Las llaves Qué bien Y pues Había Había algo Muy estúpido Me acuerdo En esa habitación Porque Había unos tentáculos De recuerdo Y Qué chucha Madre Ahí está ese zombie Espero Espero que no salgas Zombie desgraciado En serio Necesito pasar Esto ya No salgas Por favor No Así que Ahora sí Vamos a hacer Este pequeño Pequeño Puzzle Que Es muy fácil Solo hay que poner El fertilizante O el veneno O el químico Como lo quieran llamar En este pequeño Recipiente De aquí Esto controla Los tuberías Y eso va Los pu... A la... Esto De ese pu... Ahí con tentáculos Yo no entiendo Cómo es que Hay tentáculos No hay Qué diablos Eh Bien Solo vamos a bombear El rojo Nada más No el verde Ni el... No Solo el rojo El verde no Porque El rojo Lo que hace Es matar Solo a los tentáculos Y las demás plantas Pues las deja Y claro Es muy muy importante Porque son coral Entonces No hay que Irustrales Esperamos a ver Si la apago Ya No importa Dejémoslo así Pero antes Eso sí Cojamos Estas plantitas Que me dan Listo Hay mucho de aquí La verdad Y para ello Yo pienso Mejor combinarlas Últimamente Como que no uso Mucha planta Eso sí Tal vez Porque las plantas No están tan Complicadas Como sabía yo Jugaron Se influyó Mucho Cuando puse En la primera parte Y aquí está La última máscara Con ella sí Podemos Volver al cementerio Pero antes Claro Tengo dos Las dos másc Están en el baúl Los voy a traer Y luego iré A matar A ese tipo Muy bien Ahora sé que sí Ya tengo las cuatro Entonces tengo que poner En cada cabeza Que está ahí Marcada Entonces Me avisa Cuán pertenece Y cuán A ver ¿Quién era? Que tiene cara Esta Y esto Por cada Máscara Que pongamos Para que La calma Clarísimo ¿Goodkers? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debe ser este. Ya debe ser este. Debe ser un zombie. No te agarre loco aquí. Ya había sentido antes. Aquí como hay que apoyar con un boss. Un zombie boss. Pero muy fácil también. Pero quiero matarla rápido así. ¿Cómo diablos tiene buñotas? Aquí como... Ay, Dios mío. ¡Toma, zombie! Ay, Dios, está muerto. Ya está vivo. Está muerto vivo. Está corriendo. Justo en el momento. Muy bien. Ahora sí tenemos ya listo. Matamos al zombie. Ah, no. Tenemos aquí a este zombie. En este tabú está... Eh... En barra de descapacidad. Ya era hora. No había visto barra de descapacidad. Nunca. En barra de descapacidad. Bien. Eh... Aquí estaba el interruptor. Me acuerdo. Para abrir. No sé dónde está el interruptor. Pero ahí está. Se abrió la puerta. Y ahora está... Eh... El agente elemental. ¿De acuerdo? Tenemos que subir las gradas. Diablos. No tiene nada raro. Yo había oído dos dibujos de descapacidad. Si me empezó un video. Bien. ¿Se acuerdan del designio este? Que... Que había cogido. Pues lo que vamos a hacer con ello. Es poner en este sitio de aquí. Que es muy importante. Para avanzar. Es una puerta electrónica. Que cuando tú pones el... El... La insignia se abre. Automáticamente. O se quite segura... Diablos. ¡A cheаете de madre! Fuera perro! Fuera. Suera. Alejarse. Perro. Estúpido. Muero. Luis magically look. Muerto. Bien. A ver. Vamos a ver... Tener esta insignia aquí. Ok. Van a escuchar el sondeo de chuchuk. que va a entender que ya está abierto y está abierto y ahora que aquí, aquí iba, aquí venía ah, tenemos esto algo me acuerdo que había por acá este verdad que aquí tenemos más barras de escopeta ya era hora y tenemos también cura y espera parece que ha algo brillado por ahí ah, no, miren, hay una batería ahí espera, maldita cámara ahí tenemos esta batería que sí nos sirve pero de frente listo ahora tenemos que no recuerdo este lugar encontré un gallo se me hace familiar es un interruptor bueno ay, 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 ay digamos que más hay creo que era algo que habría que hacer para estos perrillos no, no me acuerdo muy bien exactamente qué era aquí hay otro, otro, otro gallo azul qué había que hacer en la puerta el guardián ya, perfecto a ver, qué onda, qué onda a ver, parece que ya me llamo Viquepo o sea, el perro no tiene que vernos porque es el guardián hay que, hay que volar al perro no, no hay que poner recto al perro eso lo voy a descubrir pasaba ya no, no sabe pero guardián pero está en ataque guardián sí, creo que mi primera teoría era la correcta los perros no tienen que vernos ahí está es el vigilante entonces eso quiere decir que no tienen que vigilarnos cómo entramos porque si no nos vamos a ver ver ahora sí ya, perfecto está para atrás ya menos no y ahora vamos con el gallo rojo y nada por aquí voy a moverse para el lado contrario a ver derecha o este este o este ahí está ahí está ahí está ya se abrió la puerta listo a ver aquí creo que también había algo más no, no, no sé qué era aquí hay una cabaña ah, ya me acordé que había aquí ¿se acuerdan cuando les había dicho de Lisa? porque Lisa era una persona una, una, una niña abandonada con los valles más o menos la sí ok, no sé si maltratada pero cuando lo estén le vayan a ver en serio claro, va a ser mala la casa de la mitad de la mitad claro, recuerdo que para llegar a este lugar era tan complicado porque había pur cosa de aquí pero si no, hay muchos cambios de cámara me pierdes me pierdas tal vez por eso extraño mucho Resident Evil 4 porque la cámara era como que todo de buena sola dirección pero aquí cambian muchas direcciones y por un lado ambiente el terror pero por otro como que la jugabilidad a veces se pierde en la música Vamos a ver que hay por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Ay, esta pequeña cabaña Vamos a ver que podemos encontrar por aquí Hay un mapa allí Oye, aquí Isa Ya, pues duermete allí Al día siguiente cabaremos todo No hay nada más, así que vamos a salir Pues ¿Qué pasa? No hay nada más No hay nada más No hay nada más Creo que llegó el dueño de casa, pequeña Ay, Dios Ah, no, espera Llegaron los tres osos en vigil Despierta antes de que te maten Des de oro, corre Juana, les presento a Lisa No quieren que no se quitar el aire pero ya qué chucha Ay, esta bombaja cambió un instante, o sea apenas me pegó y ya me bajó toda la vida Miércoles, a ver... No puedo pelear con... ¡Ay cabrón! ¡Chucha madre! ¡Déjame salir! ¡Ay no jodas, no jodas! ¡Ay se cagó, se cagó! ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos? ¡Piensa! ¡Ay no fliegue! ¡No puedo usar tampoco la mierda de caja! ¡Chucha madre! ¿Qué hago? ¡Baja, baja, baja allí! ¡Ahí no ya sigue cerca! ¡Corre allí! ¡Corre! ¡Corre allí, corre! ¡Estamos cerca! ¡Ahora escapa de ahí! ¡Está corriendo, creo! ¡La vida! Me acuerdo que vi las plantas, siento las plantas... Lo único que me puede salvar a mí ahorita... ¡Consume la planta verde! 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 Ahora es Nanto sin subirlo ¡E хочу la planta verde! Ya se sabiendo la planta verde... ¡Consume la planta verde,отver! ¡Consume la planta verde,ut! Y nos vemos... ¡Adiós! Gracias.